¡Suscríbete al canal! Otros no, pero todos hacen vivir Unas tortillas de arroz por la mañana Vengan a comer, la abuelita nos llamaba Mi abuelo volvía de comprar el pan por la mañana Lava en sus platos, la abuelita me enseñaba Así fue como aprendí a limpiar mis propios errores Después de cada uno de mis tropezones Ay, cuánta razón tenía la abuela cuando me dijo Sé prudente, que el tiempo vuela Vivir para servir es la consigna que el abuelo me inculcaba Hasta el día de hoy mantengo vigente lo que me enseñaba Ser humilde, sencillo, autodidacta es lo que me heredaba Abuelo, te extrañamos mucho Un día quiero volver a tocar tu guitarra Que sepas que la abuela aún te llora Porque siempre te ama Extrañamos las historias que nos contabas La vida es un sueño Y es mejor soñar despierto Al amor agradecido Y a la vida siempre atento La vida es un sueño Y es mejor soñar despierto Al amor agradecido Y a la vida siempre atento El tiempo pasa Valora a los que te aman Porque un día no estarán Para desayunar por la mañana Sin motivo alguno Diles cuánto los amas No importa si están lejos Nunca es lejos Para una llamada No hay un día especial Para cuando realmente se ama Dejemos la vergüenza en el cajón guardada Que no nos sirve de nada Cuando de demostrar amor Afecto y cariño Se trata Hoy soy lo que soy Por muchas cosas Que el abuelo me enseñaba Llevo a todos lados Los consejos que la abuela me daba Sé que ellos son Dios Que a través de ellos Siempre me amaba Siempre me amaba Abuelo Hoy entendí lo de la causalidad Que nada es casualidad Que todo tiene un efecto Hoy entendí que el efecto Es que te amo A causa de que me amabas Gracias abuelo Por eso La vida es un sueño Y es mejor soñar despierto Al amor agradecido Y a la vida siempre atento La vida es un sueño Y es mejor soñar despierto Al amor agradecido Y a la vida siempre atento La vida es un sueño Y es mejor soñar despierto La vida es un sueño Y es mejor soñar despierto Despierta Despierta La vida es un sueño Y es mejor soñar despierto Y a la vida es un sueño Y a la vida siempre atento Siempre atento Siempre atento ¡Bravo! ¡Otro!